Aquel paredón que se le cae. Acá pierde la pelota en la mitad de la cancha de Independiente y él, con mucha repentización, no lo pensó dos veces y le pegó al arco. ¿Austari fue? ¿Austari? Sí, la pierde el Rengo Díaz. Sí. Y es Palermo, más allá de la mitad de la cancha, que le da con mucha polenta, pero además con una precisión pegadita al travesaño.